¿Qué tal, mexicanos? Este es su canal, Legión Vanguardia. Pues resulta que sí, tiene sus días contados Lorenzo Córdoba. Ya hay un posible reemplazo, el Senado va por el INE. Vamos al intro, mexicanos, y regresamos a detalle de la información. Así es, mexicanos, Olga Sánchez Cordero, la actual presidenta del Parlamento del Senado, en una entrevista dio puntos y señas en cuanto a la reforma electoral, que está próxima a entrar en discusión por la nueva política que quiere implementar la Cuarta Transformación. Del mismo modo, el presidente consejero Lorenzo Córdoba, del INE, estuvo dando sus razones y sus motivos por el cual defiende a Capayez Paz, al INE. Pero muy importante escuchar la parte en la cual la licenciada Olga Sánchez Cordero señala los puntos medulares, trascendentales, por la cual es importante la reforma electoral que está presentando el Poder Ejecutivo, nuestro presidente, Ante Manuel López Obrador. Vamos a escuchar sus comentarios. ...de las funciones del INE, por ejemplo. Yo creo que hay funciones del INE que están prácticamente duplicadas, por ejemplo. La Auditoría Superior de la Federación audita recursos públicos. Entonces, yo creo que el INE, este sistema de fiscalización que tiene, pues yo creo que está duplicado y yo creo que la Auditoría Superior de la Federación podría, como es constitucionalmente hablando, el órgano fiscalizador de los recursos públicos. Entonces, yo creo que ahí hay una duplicidad. Otra cosa que me... ¿Y no lastima la autonomía del Instituto? La autonomía de la Auditoría Superior de la Federación se garantizó constitucional y legalmente. ¿La de la Auditoría Superior? Sí. Pero esa autonomía no lastimaría la autonomía del Instituto. ¿Por qué? Son entes autónomos que tienen funciones de fiscalización. Entonces, ¿me está usted diciendo que la Auditoría Superior de la Federación... Debería fiscalizar el gasto de la institución. Vamos a dejarlo en podría, no debería. Podría. Podría. Segundo tema. Tenemos un instituto de telecomunicaciones. ¿Por qué hacer el monitoreo de medios? Cuando tenemos un instituto especializado precisamente en medios y precisamente en todo lo que es las concesiones y en todo lo que es la fiscalización también de los temas de televisora, radiodifusoras, etcétera, etcétera, de todos los medios de comunicación. Yo creo que ahí también, yo creo que ahí también podría este órgano constitucional autónomo... No estamos hablando más que de órganos constitucionales autónomos, mi querido René, que tienen estas funciones ya. Claro, y se duplican. Y que se duplican. Y que el INE ha crecido exponencialmente con todas estas funciones. Y por último, era un artículo transitorio de la ley de población. Que el INE se hiciera cargo, sí, transicionalmente, y fue uno de los temas que yo discutí muchísimo cuando lo hizo, de la identificación. La credencial para votar, que se ha usado para identificarte, es una credencial para votar. No es una CURP. Me está usted diciendo... Eso es de la Secretaría. La credencial del elector es una cosa y otra la cédula de identidad. Por supuesto. Y la cédula de identidad la debería tener... La Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación y no la institución. Exactamente. Esto es una credencial para votar que transicionalmente se ha utilizado para identificarte. Ok. Ahora, si está de acuerdo... Entonces, creo yo que estas funciones... Me reducen el gasto del Instituto. Considerablemente. Pero yo le preguntaba, qué bueno que me lo aclaró usted, yo le preguntaba por el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Se debe de bajar el 50%? A ver. Si yo te digo que sí, obviamente estaría yo, digamos, cuestionando a los partidos políticos. Si te digo que no, entonces tampoco estaría yo... No. Yo creo que en este tema hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutirlo ampliamente, tanto con el Instituto Nacional Electoral como con los mismísimos partidos políticos. Así es, mexicanos. La licenciada Olga Sánchez Cordero tocó dos puntos muy importantes. Habla de la autonomía y habla de la duplicidad de funciones del Instituto Nacional Electoral. La autonomía no puede ser limitante, pero ilimitante. Es muy importante que aquí la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo investigaciones y auditorías de fondo de los recursos públicos, aún el INSEE autónomo. No rompería los estatutos y las políticas de ese organismo, obviamente, porque la Auditoría es un órgano también autónomo de fiscalización. Entiende entonces que el INE, independientemente de que tenga su órgano de control, debería tener observaciones directas de la Auditoría Superior de la Federación. En esos puntos muy importantes, hay que señalar que todo esto, que en un momento dado, este organismo, no ha entendido Lorenzo Córdoba, que es un organismo financiado con recursos públicos y deben ser transparentados en cuanto a la evolución de su gasto. Pero veamos la otra parte, la parte de Lorenzo Córdoba, en donde él da sus puntos de vista y quiere decir que el tamaño de la población proporcionalmente cuestan más. Entonces, estaría en tu lógica entregar la credencial del INE a la gobernación para convertirlo en una cédula de identidad. No, porque hay una historia, es más fácil. Ahí se les va mucho dinero. Sí, claro. Y me identificas tú a mayores de 18, pero no a menores de 18. Es más fácil que el INE, sin mayor costo que el del plástico, le credencialice a los menores de edad. No, para una base de datos que puede administrar o no el INE, pero que es responsabilidad de gobernación, que transferirle a gobernación la creación de la creación. Porque el INE tiene cosas que no tiene la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es cierto que tiene la facultad legal de credencializar a menores, y el INE no, solamente credencialicemos a mayores de edad. Pero la Secretaría de Gobernación no tiene infraestructura, no tiene confianza pública, no tiene la credibilidad pública que sí tiene el INE. Entonces el INE es más fácil, y eso no necesitamos cambiar la ley, René, con un convenio, eso se lo dije a la Secretaría Olga Sánchez Cordero, y se lo dije también a Adán Augusto López ahora, si firmamos un convenio, en su red de módulos de atención ciudadana, el INE puede credencializar a los menores de edad, y que Gobernación nada más pague el costo de la credencial del plástico. A ver, me estás diciendo que el INE tendría la capacidad de convertir la credencial en la cédula de identidad nacional, sin importar de datos. Si el tema del dinero es un tema, y ese es el gran argumento que se ha puesto, es mucho más barato para el Estado mexicano que el INE se haga cargo de credencializar a los menores, aunque esa sea una base de datos en manos de la Secretaría de Gobernación, que a que lo haga la Secretaría de Gobernación. Es decir, yo creo que hay que pensar lo más conveniente para el Estado mexicano, y si bien es cierto que ahí tenemos con los menores un hueco que no se ha subsanado, también es cierto que yo creo que la desconfianza en México hace muy pertinente que para evitar el uso político, político-electoral incluso, de la base de datos de las y los mexicanos, se mantenga o en manos del INE, o en manos de un órgano constitucional autónomo, que no en las manos del gobierno. Porque tenemos una historia muy particular en la que no hay que olvidarnos, René. ¿Monitoreo de medios? Sí. ¿Tú no lo deberías de transferir al Instituto Federal de Telecomunicaciones? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso en su momento hasta lo platicamos así. El argumento del Instituto Federal de Telecomunicaciones es que no tienen espacios físicos a lo largo y ancho del país, como sí los tiene el INE, porque el INE, como sabes, por ley, tiene una estructura desconcentrada de oficinas permanente, para poder albergar las antenas que hacen este monitoreo. Pero es muy sencillo resolverlo. Que las antenas estén en las oficinas del INE, pero que la responsabilidad y el costo de operar ese ejercicio, este monitoreo, hace a la Secretaría, perdón, al IFT. Y que nos brinda el servicio al INE de monitoreo para fines políticos electorales, pero también al resto de las instancias del Estado mexicano, como la Secretaría de Gobernación, a la que hoy le brinda servicio gratuito el INE, pues dándole sentido, digamos así, a que el monitoreo de los medios electrónicos de comunicación para todos los fines del Estado mexicano lo tenga el IFT y no el INE. Tendría sentido, eso sí. Ahora, de los ejes que el presidente ha expuesto de lo que sería su reforma que no conocemos, ya hemos tocado varios, no hemos hablado de esta idea de elegir a los consejeros y a los magistrados electorales. ¿Te parece sensato, no te parece sensato? Pues mira, no lo sé, no me gusta, no quiero especular sobre una propuesta que no conocemos, que nadie conoce, porque todavía no se ha presentado, sino apenas se ha esbozado en algunas declaraciones del presidente. Lo que digo es que si avanzáramos en ese sentido, pues como lo demuestra un estudio de idea internacional, este centro de estudios sueco que se ocupa de cuestiones electorales, pues seríamos el único de 217 países en los que las autoridades electorales son electas con el voto popular. A lo mejor hay alguna razón detrás de eso, a lo mejor la razón por la cual no se elijan a los funcionarios electorales por el voto popular en todos estos países, incluido México, es porque no queremos a consejeros electorales que estén haciendo campañas, que no queremos a consejeros electorales patrocinados por partidos políticos haciendo campaña, por no hablar de quién va a contar los votos, ¿no? Seguramente habrá ciudadanos buenos, puros, químicamente, que van a apresarse como voluntarios para contar los votos, pero bueno, no sé si los ciudadanos puros y químicamente puros existan en el mundo real, pero bueno, se vale tener filias y fobias políticas, es un derecho de todas las personas. Así que, no sé, habrá que esperar a ver cuál es la propuesta que se hace. Sí llama la atención, hasta donde entiendo que lo que se planteaba, entiendo, porque no hay nada escrito, no hay ninguna propuesta concreta, es que el gobierno volvería a ser quien propone a algunos de estos ciudadanos, y el legislativo, que es también un órgano político, también hace propuestas. En fin, habrá que ver... 20, 20, 20, según esto. Habrá que ver que se propone... 20, 20, 20, legislativo... Habrá que ver que se propone, y habrá que ver, insisto, habrá que hacer un análisis muy sesudo, muy serio, de lo que ocurre en el mundo. A lo mejor, las buenas ideas, a la hora de traducirse prácticamente, pues resulta que no son tan buenas. Habrá que ver qué pasa en el mundo y tratar de entender las razones, ¿no? Otro... En su comentario de Lorenzo Córdoba, en esta entrevista a mexicanos, habla de cosas muy importantes. Dice, datos personales, que nada más lo quiere tener el INE, que sería un riesgo que estos datos personales de las credenciales de los votantes fuera administrados por el Estado de Gobernación, sería un riesgo poner la identidad de cada uno de nosotros. Pero estamos de acuerdo, mexicanos, que ahorita actualmente los sistemas operativos de cualquier empresa, llámese bancaria, llámese telefonía, llámese de cualquier momento dado, nos piden datos muy personales, y estos datos, en lo particular, a veces me hablan a mi casa cada rato, me están promoviendo muchos productos. Obvio, es que no es secreto único, que no es solamente ha trascendido este control de información, no nada más queda en competencia del INE. Lo que pasa es que Lorenzo Córdoba no quiere soltar el sartén, la bolsa, que en el momento dado él controla. Algo que también señaló también es la infraestructura, que no existe, que no tiene estado de gobernación. Obviamente no la tiene, porque por eso fue diseñado este órgano, para que en el momento dado llevara de forma imparcial todos los procesos de elección que en un momento dado se está llevando a cabo en este, en nuestro país. Ahora, habla también él de que no desconoce los términos y acuerdos de la nueva reforma electoral. Obviamente debe entender que aquí existen renovaciones, necesitan una frescura en cuanto a los términos que se lleven a cabo y él compara mucho este órgano como un modelo único y mejor del mundo. Entonces, ¿por qué lo defiende tanto? ¿Acaso hay intereses? Porque realmente en el proceso que hemos vivido en México, el decretario Lorenzo Córdoba siempre ha tenido una postura muy parcial e inclinada hacia los partidos de oposición. Aquí si vemos que no concuerda con la ideología del señor presidente, siempre ha manifestado molestia, coraje, se ve desgastado. Y ya sabe, él que está al final, en un momento dado, de estar con su gestión, que es el próximo año. Se suena por allá un candidato muy bueno, trae el gobierno a gusto. Esperemos que sea uno de ellos, él, un posible candidato. Se suena mucho por allá y sería muy importante que se le considerara. Tiene las tablas, tiene los elementos, tiene el perfil y sobre todo tiene la honestidad. Esperemos que Lorenzo Córdoba finalice con su mandato y realmente lleve a cabo todo este proceso de transición que será el próximo año, se lleve a cabo de la mejor manera. El pueblo de México ha estado muy inconforme con Lorenzo Córdoba, de la manera que lleva en el INE, de la manera que ha llevado sus políticas. Se ha sentido un órgano autónomo intocable, incomparable y sobre todo ese ego que en un momento dado maneja en contra de la 4T. No es la misma postura que ha tenido siempre, pero veamos que es tiempo de cambio, es tiempo de renovarse y es tiempo de transición este 2023, que esperemos que con la reforma electoral, que sabemos de antemano que la oposición va a estar en contra. Esperemos, así definitivamente, mexicanos, por el bien de la política y la democracia de México, sea la más indicada y, por supuesto, sea considerada un modelo para el beneficio de la democracia de este país que lo necesita. Yo aquí finalizo, mexicanos, los invito a que compartan esta información tan importante que es la reforma electoral y también los invito a que se suscriban al canal, su canal, Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima información. Adiós.